Tú lo llenas todo Espíritu de Dios Ven y sopla a mí Estamos para ti Vivimos para ti Te amamos Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorar de ti Jesús Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorar de ti Vamos a hacer esta declaración con nosotros Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorar de ti Eres para ti, sí Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte a ti Espíritu de Dios Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Yo vivo, vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Vivo, vivo, vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte a ti Y mientras cantas esto, se enciende tu corazón, se enciende Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Oh Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti Oh Oh Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti Oh Tu presencia que sana Tu amor que restaurar Está aquí, está aquí Señor Llénanos Señor Señor trae tu revelación Y enséyanos a vivir Para adorar Para adorar, rates a ti Puede encender tu corazón Está trayendo algo nuevo Hoy sobre ti Es el Espíritu de Dios Cayendo sobre ti Y respondemos Vivo para adorarte Vivo para adorarte Para adorarte en ti Quizá sea tu respuesta Esa mañana para él Para su amor Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte a ti Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti ¡Vamos a declararlo! ¡Es para Él! Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti ¡Se despierte en ti! Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti ¡Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti! ¡Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti! ¡Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti! ¡Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar! ¡Vivo para adorar, vivo para adorar!